En compañía también de compañeros queridos aquí en Imagen Televisión, por supuesto, Polar, experto también, todo un geek. Él es un hombre que durante toda su carrera de periodista ha estado pegado a la tecnología. Así es, mi querido Sánchez Olvera. Y pues bueno, viendo y agradeciendo, ¿no? Muchos gamers, mucha gente que amamos los videojuegos, pues esperando que llegara esta oportunidad en la cual las consolas, las computadoras, todo, se volviera parte de estos medios hoy considerados tradicionales, que cada vez los vemos más digitales, como por esta señal que estamos haciendo a través de Grupo Imagen en YouTube. Y Facebook, sobre todo, pues bueno, viendo cómo poco a poco los jugadores comienzan a embarcarse en esta nueva aventura de los deportes digitales. Y pues lo vimos hoy en el partido de Pachuca, perdón, de Tijuana contra el Querétaro, donde, pues bueno, como decían los jugadores, nada más hay que quitarse el miedo, ¿no? Agarrar los controles, saber para dónde tirar y, sobre todo, pues bueno, empezar a conocer cómo hacer estos pases y estas jugadas que, como lo vimos en el Partido de la América, pues ya hay jugadores expertos, y tienen su expertise ya en este juego de FIFA. Pero ¿saben qué? Y también le doy la bienvenida a Andrés Du Ruiz, que es un conocido gamer porque ya ha jugado nacionales de FIFA y los has disputado bien. Yo les comentaba ahorita, Andrés, en la transmisión, que yo cuando juego FIFA, yo juego como en la vida real, yo me ardo y voy a la... con el hachazo y a la barrida invariablemente termino con un jugador menos en el partido. La suavecita fuente. Sí, la suavecita. Me pueden decir la suavecita. Andrés, cuéntanos. Creo que hay dos cositas a destacar de este partido. Les faltó creatividad. Les faltó creatividad. González Pires tenía la idea de atacar, se nota que es defensa, tenía la idea de atacar, pero a la hora de la generación de las jugadas era lo que quedaba de ver bastante. En cambio, Marcel Ruiz, creativo en el ataque, bien, en la defensa le faltaba. Hay un tip, ya todo el mundo se lo sabe, creo. L2, mantener al defensa, recular siempre y restar el ataque del rival, eso es específico. Pero me quedan a deber, ¿eh? Me quedan a deber bastante los dos. Me esperaba un poquito más de Marcel Ruiz, me quedaron a deber. Yo ya tengo mis dos gallos para esta liga. A ver, a ver, te pregunto precisamente, después de que ha acabado ya dos fechas que hemos visto ya a varios, todavía faltan muchos por ver, pero ¿qué jugador de esta liga MX BBVA te ha llenado el ojo y por qué? Dos, claro. Ormeño, el del Puebla. Orbegol. Orbegol, sin duda alguna, está haciendo bien su trabajo en todos aspectos, defensivamente y al ataque, con mucha creatividad a la hora de atacar. En el FIFA tienes que tener eso, o sea, la idea es básica, es prácticamente las paredes y los pases rápidos, pero también hay que tener creatividad a la hora de llegar por las bandas. Y uno más. A ver, si el camote va a la alza, ¿qué otro va a la alza? Otro va a la alza es un chiva. Un chiva, aunque mucha gente no lo vea de esa forma, Dieter Villalpando. La forma en la que juega Dieter Villalpando es como si tiene que jugar al FIFA, dar show. Hablen mal, hablen bien de ti, pero dar show. Y él lo hace, magia, fantasía, recortes, defiende, como Veracruz en sus viejos tiempos, o en sus nuevos tiempos, pero sin duda alguna, Dieter Villalpando y Ormeño son los dos fuertes para mí. Gracias, Andy Ruiz. Mi querido Polar, estaremos pendientes, por supuesto, en todas las plataformas de imagen sobre esta Ilega MX BBVA. Así es, vamos a estar en Hacker, vamos a estar en Stadium, que es nuestro trabajo que hacemos todos los viernes de eSports y videojuegos. Y sobre todo, no pierdan, no dejen de seguir todo lo que estamos haciendo en Grupo Imagen con el tema de los videojuegos, los eSports, y por supuesto, todo el mundo de la tecnología a través de su pantalla y también de sus dispositivos móviles. Oye, Pol, porque si bien, antes, porque aprovecho que estás aquí conmigo, si bien los eSports son absolutamente conocidos en el mundo, el formato de torneo de la Ilega BBVA MX es indivícable. Es un formato nuevo en el cual no estamos viendo a los jugadores profesionales como André Ruiz, estamos viendo a los jugadores y coincido con él en el tema de que le hace falta mucha creatividad a los jugadores, a los jugadores profesionales, entrar de lleno a los eSports y sobre todo, que se entrenen en este tema del juego del FIFA y de los torneos es entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento y por supuesto, ahorita que hablabas de las Chivas, hay que recordar que las Chivas ya tienen sus equipos de eSports, así que equipos profesionales, pues entrenle, súmense al tema de los eSports y verán que también pueden ganar este torneo de la Ilega MX.